Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Nuestros pueblos, nuestros barrios, una invitación más a través de la larga lista de programas que ofrece, que ofrecemos los integrantes a través del canal VER TV. Como siempre, desde la querida ciudad de Venado Tuerto, la Esmeralda del Sur. Y desde aquí sumaremos kilómetros como en las distintas ocasiones y reencuentros lo hacemos para poder descubrir las distintas actividades, distintos aspectos de la realidad dentro de la ciudad de Venado Tuerto. Pero también podemos, y los invitamos a ustedes y nos alegra esto, saber que nos acompañamos mutuamente, ir hacia algunas otras localidades, pueblos o ciudades de nuestra amplia región. Y a veces también nos damos el gusto de ir hacia algunas otras provincias cercanas. Pero en primer lugar, como siempre debemos hacer, agradecer a ustedes, a nuestros compañeros que hacen posible también, con todo su trabajo detrás de cámara, cada una de estas propuestas del VER TV. Y es así que vamos a compartir ya mismo el compilado, la presentación de nuestro programa, para luego sí comenzar a escuchar a las voces de los protagonistas. Y vamos a comenzar quedándonos en la ciudad de Venado Tuerto, pero con información que siempre nos atraviesa a todos, porque tiene que ver con la identidad, también la esencia, la historia, el presente, el futuro. Y específicamente un profesor de biología de la ciudad hizo un relevamiento y es así que generó y creó una guía. Y en esta guía lo que ha establecido tiene que ver con el patrimonio cultural y natural de los campos de Venado Tuerto. Así que vamos a enterarnos a través de su palabra, cómo llevó adelante este trabajo, este proyecto y finalmente cómo concretó su objetivo y cuál fue el resultado. Bueno, la génesis de esto fue la pandemia. Me gusta viajar mucho con mi señora y en la pandemia no nos podíamos mover más allá del distrito, de lo que llamamos los límites de Venado Tuerto, incluyendo el área rural. Así que nos dedicamos a recorrer cada camino, marcábamos en un mapa cada uno de los caminos de los campos de Venado Tuerto y marcando todo aquello que un poco rompe la aparente monotonía de la región llana que estamos viviendo. Algún árbol en particular que se destaca en el horizonte, alguna estructura, alguna edificación y después cosas conocidas como el Club del Empalme, pero también marcamos cada una de las escuelitas que todavía están en pie y rescatando también lo anecdótico o lo cultural. Hay lugares que están dentro de ese folclore popular regional, como hablar del Camino del Turco y no está escrito en ninguna parte a qué se refiere el Camino del Turco. ¿Para qué lado que entre? Cerca, atrás del empalme. En el mapa y en la guía se encuentra marcado, ¿no? Como por dar un ejemplo, o la Curva de Pastorino, que en ninguna parte vas a encontrar una referencia a la Curva o el Bajo de Pastorino, pero es un lugar conocido por todos los venadenses. Pero bueno, antes, hace unos años vos ibas por las orillas de las vías del perrocarril que estaba restringida respecto a la agricultura y vos encontrabas una branja, aunque sea de 10 metros, de flora nativa y eso ya ha desaparecido porque vas a encontrar cultivos de soja, al igual que en los caminos rurales. Los únicos lugares donde podemos encontrar naturaleza en cierto grado de, entre comillas, conservación es en las lagunas y sus alrededores, que en este momento están sufriendo el embate de la sequía que se va a recuperar. Pero bueno, hay paseos interesantes en la guía, describo algunos que podemos hacer dentro del distrito de Venado Tuerto, pero por ejemplo, uno de los circuitos es el que nos lleva a la laguna que le dio el nombre a Venado Tuerto, que se encuentra en cercanías de Christophersen y que puede llegar a través de un paisaje de lomadas, desde María Teresa aproximadamente, aquellos que puedan acceder a la guía que está disponible en la web como Campos, Venado Tuerto, lo pueden descargar, pueden encontrar este circuito que lo lleva a través de lomadas, estas lomadas son médanos de momentos en que la Pampa estaba mucho más cerca que actualmente y eran médanos probablemente de arena, o sea, arena descubierta que eran corridas por el viento y que llegaban hasta pocos kilómetros de aquí de la ciudad de Venado Tuerto. Y tiene una descripción de algunos lugares como Médanos de Coria, que es el nombre de los lugares que todavía podés encontrar, escuelas rurales, lomadas, son paisajes muy lindos para hacer sobre todo en invierno y primavera, cuando están los trigales que permiten, los trigales del sur de Sanaje, que permiten apreciar el paisaje con sus ondulaciones, ¿no? Hay muchas cañadas, los ríos mismos, cruzar el río Salado de Buenos Aires, que se inicia en Teodelina, encadenamientos de lagunas, lo que pasa es que a veces nos faltan las referencias. Casualmente ahora estamos trabajando en hacer una guía con estos circuitos, como para hacer distintos paseos, inclusive algunos con batismas culturales. Invita a todos a que puedan entrar a la página, que puedan bajarlo, que puedan descubrirlo, para conocer un poco más acerca de lo que tenemos en Venado y en la región, ¿no? Sí, esta misma guía en PDF y este mapa están disponibles en la web, en la página de... en el sitio web de la Municipalidad de Venado Tuerto y también en venadovirtual.com.ar. Lo pueden descargar de ahí y próximamente trataremos de incluir las nuevas producciones. Y vamos a seguir en este ámbito temático de los registros, de hacer también balances, de dejar allí específicos diferentes datos, pero con otros aspectos de la realidad que nos traen aún más a esta actualidad. Y vamos a escuchar al doctor Ramiro Aguilar, titular del CIES 107, que brinda atención en la ciudad de Venado Tuerto, pero que también se encargan desde la central en nuestra ciudad, de coordinar y de acompañar a una amplia región que está conformada por más de 30 localidades, incluso yendo a alguna de ellas por fuera del Departamento General López. Pero quedándonos con este repaso, con las informaciones que surgen desde el CIES 107 y con cada una de las asistencias, atenciones, emergencias ante las cuales fueron solicitados y allí estuvieron como siempre para asistir y lo continúan haciendo, el doctor Ramiro Aguilar nos trae información sobre esto Aquí en Venado Tuerto, de manera reiterada, está el accidente o los accidentes de cada día, pero también hay muchas otras cuestiones, incluso a veces no se generalizan o acontecen en otros ámbitos, quizás un poco más privados y también son solicitados para poder acompañar y brindar sus servicios. Ramiro Aguilar trae el repaso de lo que fue toda la actividad en el 2022. Estuvimos haciendo el balance anual, siempre durante la última semana del año hacemos el balance de los últimos 12 meses de trabajo, con lo cual empezamos a ver las estadísticas en números reales No contempla el mes de diciembre, ¿no? No contempla el mes de diciembre porque siempre hacemos de noviembre a noviembre para el fin de año siempre tener un balance anual a finalidad del año De todas maneras, siempre una vez pasado, que de hecho ya se están trabajando las estadísticas de diciembre, hacemos del año completo y comparativo del año completo Pero con respecto a esos últimos 12 meses, vimos que hubo un aumento obviamente en los accidentes viales, en los siniestros viales, más o menos 50 accidentes más en el año con lo cual vemos que sigue aumentando obviamente la tasa de accidentes a nivel de la ciudad y obviamente lo que siempre nos llama la atención y lo que nos preocupa y nos ocupa obviamente es el tema de la fatalidad, ¿no? O sea, de la gravedad de los accidentes, ¿por qué? Porque vemos que hay fallecimientos obviamente tanto en el lugar como posterior a las atenciones de los pacientes en el hospital y obviamente también situaciones de vuelcos, digamos, de que hay alto impacto digamos realmente en algunos accidentes dentro de la ciudad que no son esperables, digamos, para la circulación vehicular dentro de una ciudad, ¿no? Así que bueno, la verdad que nos ve preocupado el tema de la accidentología y bueno, y con respecto al servicio en general, sí, tuvimos casi 7.000 atenciones digamos durante todo el año, la principal atención fue el accidente en vía pública pero también los traslados, obviamente las dificultades respiratorias, los infartos situaciones de psiquiatría, vimos muchas también, no solo intentos de suicidio sino obviamente dolores precordiales que terminan siendo una crisis de angustia una crisis de ansiedad, así que con respecto a eso obviamente nos vio muy ocupados durante el último año, ¿no? Nos pudimos expandir mucho en lo que fue la pandemia, ¿no es cierto? O sea que con respecto al recurso humano, tuvimos 15 personas más trabajando dentro del servicio, con lo cual las podemos sostener al día de hoy y entonces en base a esa cantidad de recursos humanos nos vamos viendo cuáles son las atenciones que más nos van demandando digamos, en este caso obviamente la accidentología es una de ellas pero también los traslados que se dan a nivel regional, dentro de la ciudad, a Rosario así que tratamos de obviamente optimizar el recurso humano para dar atención a todo lo que tiene que ver en el servicio, ¿no? El uso del casco se ve que se viene usando más obviamente lo vemos en las estadísticas así que en ese sentido viene mejorando el uso del casco a nivel de la ciudad pero bueno, lamentablemente, como recién hablábamos, ¿no? Tenemos accidentes fatales donde vemos que los usuarios de los motovehículos no están utilizando casco y obviamente la gravedad del impacto hace que tengan secuelas severas, digamos dentro de su patología obviamente tengan fallecimientos, digamos, tanto en el lugar o posterior dentro del hospital pero bueno, relativamente vemos un mejor uso lo que sí vemos es que siempre tratamos de trabajar nosotros es en la conciencia del cómo manejarse, digamos, dentro de la ciudad siempre teniendo en cuenta de que tanto en la moto o en la bici inclusive y ni hablar en los autos se utiliza mucho el celular más allá del uso del casco y del uso del cinturón obviamente en este contexto del verano no usar bebidas alcohólicas al conducir, obviamente, que es una cosa muy importante pero bueno, siempre esperamos que a niveles de estos meses de diciembre, enero y febrero aumenten un poquito las estadísticas por esta misma cuestión de la nocturnidad, obviamente y del uso de bebidas alcohólicas o sustancias, ¿no? Mirá, los chicos de bomberos y tránsito siempre tienen sus propias estadísticas siempre nos solicitan las nuestras porque son las más completas nosotros tenemos una base operativa 24-7, obviamente y somos lo que mejor cargamos los datos a nivel regional siempre hay un desfasaje pero bueno, la verdad que ellos también hacen su trabajo siempre trabajamos articuladamente con bomberos en casi la mayoría de las atenciones sobre todo en los siniestros viales tránsito, 9-11 también, que muchas veces participa porque también muchos accidentes involucran a cuestiones que tienen que ver con agresiones entre los familiares a veces, obviamente, hay discusiones, ¿no? en los choques así que siempre están las cuatro instituciones trabajando coordinadamente este año nos espera trabajo conjunto, obviamente para poder mejorar, obviamente, que es lo que la ciudadanía nos espera así que ojalá que en este año 2023 tengamos mejores números, obviamente que los fuimos dejando el año pasado seguiremos en el ámbito de la salud pero también desde otros lugares incluso hablando de las diferentes asistencias y presencias que tiene el servicio del CIE 107 también forma parte en muchísimas ocasiones de todo el traslado coordinado que se debe dar a la hora de realizar hablaciones y traslados de órganos para la final donación y también poder permitirle a muchísimos pacientes la continuidad o el mejoramiento de su vida y a propósito de esto vamos a quedarnos en este tema y es el médico pediatra, el doctor Pedro Bustos actual director regional de salud perteneciente al área del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe quien se refiere a un proyecto que se plantea a nivel de la provincia de Santa Fe y son tres efectores precisamente el de Reconquista también Rafaela y la ciudad de Venado Tuerto que están allí en vistas para la posibilidad de presentarse y de postularse a un programa, a un proyecto que promueven desde INCUCAI en conjunto con el Gobierno de la Nación para que estos efectores de salud pública puedan contar con un espacio de procuración y se sume, se adhiera, se incorpore como un servicio más de estos ámbitos de salud pública, de atención para así también disminuir los tiempos agilizar las tareas y poder contar con el financiamiento necesario y con el recurso humano también que se demanda en el último tiempo hemos tenido incluso noticias también por parte del doctor Armando Mario Perichón director del CUDAIO institución que se encarga de estas acciones a nivel provincial que trabajan en conjunto con la entidad que a nivel nacional recae la responsabilidad como el INCUCAI e incluso más allá de la ardua actividad que se realiza varias localidades del sur de Santa Fe cercanas a Venado Tuerto han sido declaradas como ciudades donantes por el trabajo que vienen realizando hace muchísimos años o por campañas específicas que se han desarrollado en el último tiempo y que realmente despierta la importancia de esto y también invita a la solidaridad de la gente pero nos quedamos con el tema que mencionábamos y vamos a enterarnos de estos avances de estas propuestas en el área de salud Yo creo que es un trabajo que viene de mucho tiempo cuando uno habla de que son decisiones políticas que trascienden los gobiernos se viene trabajando permanentemente en esto y yo creo que en este tiempo la ministra Sonia lo puso a Mario como pilar en esto por todo lo que sabe Mario y bueno, sigue dando sus frutos yo creo que a veces vos lo decías porque son intervenciones muy puntuales pero tienen que ver con la vida y el trabajo de todos nosotros el hospital es tremendo uno ve si bien yo siempre digo yo voy para ver el vaso vacío yo vengo a decir pasó tal cosa cómo van a mejorar esto prevean esto pero realmente siempre me saco el sombrero si bien soy integrante del hospital como médico pediatra el hospital es extraordinario realmente está dando una obra que tiene la visión regional da respuesta a todo a todo así que con este tema yo creo que es para sacarse el sombrero de todos y no solamente los cirujanos sino de los directores que hacen la gestión sino de todo aquel proceso pues todo un proceso de los que limpian de los que desinfectan el laboratorio hemoterapia realmente es un trabajo que a veces se ve los del quirófano o habla solamente Daniel o Silvana pero detrás de ese iceberg digamos abajo de ese iceberg hay un montón de gente que hace que esto sea un éxito es importante ver esta por ahí nosotros estamos en este momento de mudanza de traslados que se ven las situaciones puntuales de cada servicio pero uno que ve la ciudad que está acostumbrado estar en la función pública creo que esta decisión del gobernador es muy importante no solamente para Venado la región realmente este centro de justicia penal tan deseado y bueno y que la decisión política del gobernador lo haga posible realmente va a ser extraordinario y bueno y nosotros que ya teníamos este proyecto de ir a a la exursa fe y bueno estos momentos administrativos quisieron que nosotros transitoriamente tengamos que irnos a algunos lugares sin alterar la funcionalidad de cada servicio y poder empezar a hacer a construir ese traslado tan anhelado que tiene que ver con el traslado no solamente la región y droguería de la región sino con el 107 ¿no? así que uno sueña que en este año vamos a empezar a poner los primeros pies en sur safe y en forma fraccionada yo permanentemente estoy en contacto con los empleados de acá ayer hablé con la gente del 107 para decirle cómo están siendo los movimientos para poder digamos en forma cronológica ir yendo a sur safe esperemos que droguería sea la primera en que se vaya va a ir dentro del proyecto no va a cualquier lugar dentro del proyecto original se va a conservar ese espacio donde inicialmente ellos habían ido y determinado que ahí iba a ser droguería así que con mucha esperanza y con la gran alegría de tener el centro de justicia penal creo que nosotros vamos a poder tener un 2023 brindando ojalá mi sueño es brindar y despedir el 2023 todos juntos en sur safe y vamos a seguir recorriendo y los invitamos a ustedes para acompañarnos en este encuentro con diferentes informaciones y noticias y ahora a través de la ruta provincial número 14 nos vamos a ir hacia la localidad de San Gregorio porque a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe el gobierno provincial se encuentra construyendo alrededor de 14 instituciones educativas jardines de infantes también del nivel primario diferentes escuelas que están atravesadas por una nueva orientación en infraestructura que tiene que ver con las exigencias que ha dejado la pandemia tienen que ver con espacios post pandémicos donde hay diferentes características que van a estar asegurados pero para esto vamos a escuchar a dos funcionarias provinciales como lo son la ministra de infraestructura y servicios públicos y así también a la secretaria de arquitectura por otro lado también el presidente comunal de la localidad de San Gregorio quienes traen información sobre el jardín de infantes que era solicitado por el presidente comunal anterior directamente al gobernador Omar Perotti cuando estaba en la localidad de San Gregorio inaugurando y haciendo entrega de un gran número de viviendas hace algún tiempo atrás finalmente la solicitud se hizo el trabajo continuó las gestiones también y ahora próximamente San Gregorio sería la primera localidad donde se inaugure de esta manera una institución precisamente un jardín de infantes tan esperado y necesitado por esta localidad por las familias pero también por las personas que allí trabajaban y trabajan y es así que San Gregorio va a ser la primera localidad de toda Latinoamérica que cuente con una institución con características post pandémicas El gobernador Omar Perotti tomó la firme decisión de fortalecer todo el esquema educativo de la provincia de fortalecer la infraestructura y con una nueva mirada que tiene que ver con un modelo de arquitectura con materiales sustentables con energías renovables con ambientes saludables productos de una circulación cruzada enseñanzas que dejó la pandemia que tuvimos que atravesar todos y hoy bueno muchas de estas escuelas y jardines están en obras tenemos más de 14 jardines en obras 6 escuelas y bueno y en San Gregorio sería si todo está bien la primera localidad donde se va a inaugurar un jardín con una bueno con una fuerte expectativa de su presidente comunal de sus vecinos y vecinas una obra que va a quedar implantada en el extremo sur de nuestra provincia con esta mirada ¿no? de fortalecer la educación una mirada de arraigo de generar condiciones a lo largo y a lo ancho de la provincia para que todos puedan vivir y desarrollarse donde nacieron si es que así lo desean así que bueno estamos muy expectantes y poder inaugurar en poquito tiempo este jardín de San Gregorio y a partir de allí todas las inauguraciones de todas estas escuelas y jardines y por qué no plantear en lo que resta de la gestión nuevos jardines y escuelas que es lo que la provincia necesita bueno en primer lugar la obra del jardín ya viene en su etapa final una obra para San Gregorio realmente impresionante creo que desde hace más de 40, 50 años no se hacen obras trascendentales para una localidad y más lo que significa para lo que es educación el edificio ya lo dice por sí mismo realmente precioso un edificio que va a quedar para la sociedad a través de los años una belleza así que bueno nosotros sumamente agradecidos al gobernador por haber pensado que San Gregorio necesitaba una etapa educativa de esta calidad después para lo que significa para la localidad San Gregorio apuesta mucho en la educación creo que tenemos todos los niveles educativos cubiertos y creo que darle calidad a nuestra educación es importantísimo estos edificios modelo post pandemia son saludables son ambientes saludables acá los chicos no se van a enfermar nosotros no solo tenemos ventilación cruzada sino que también tenemos renovación del aire va a permitir hacer tres renovaciones a seis renovaciones por hora que es lo que garantiza el tema de salud que también tiene que ver con la calidad espacial y de arquitectura pública que estamos planteando que tiene que ver con los espacios muy flexibles que esto van a admitir en un futuro cambio en el sistema educativo y esta escuela va a ser admisible para ello por otro lado tienen totalmente eficiencia constructiva nosotros tenemos recogimiento del agua de lluvia tenemos paneles fotovoltaicos que también los pueden ver hay otros termotanques que van a abastecer directamente para tener agua caliente en los baños cosa que nunca una escuela pública lo tuvo esta vez con un termo con un termo solar abastecemos que los chicos puedan tener agua caliente en los baños la verdad que son espacios abiertos flexibles saludables ese es el eje donde hemos construido desde la Secretaría de Obras Públicas de Arquitectura de Obras Públicas los nuevos espacios arquitectónicos y desde San Gregorio la información nos lleva hacia la localidad vecina precisamente Diego de Alvear pero también desde allí nos unimos a la ciudad de Venado Tuerto y en esta ocasión va a ser la delegada del Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe en nuestra amplia región quien traiga información sobre un servicio tan importante que llega por primera vez a la localidad de Diego de Alvear como es el servicio de cloacas pero además Liliana Rostom la funcionaria provincial aquí en nuestra región nos cuenta sobre las obras el avance que comienza a darse en el viejo hospital donde allí se instalará se construirá el centro de justicia penal pero además de toda esta refacción y refuncionalización del viejo hospital con cada una de las modernizaciones obras construcciones y remodelaciones que deben hacerse en esta misma manzana se construirá desde cero un espacio que agrupe a todas las oficinas y servicios de seguridad así que vamos a escuchar a la funcionaria provincial que nos trae información actualizada al respecto el 23 de diciembre cuando se entregaron las viviendas Omar Perotti el gobernador dijo que bueno que durante enero seguramente la empresa que ya había sido adjudicada iba a empezar las obras así que si bien los primeros días de enero ya viene la gente de la empresa está haciendo nivelación limpieza del terreno ustedes se acuerdan como estaba acá todo el escombro estuvieron máquinas trabajando y bueno poniendo los obradores donde va a ser el espacio de las oficinas para el personal técnico las inspecciones que tienen que venir a hacerse bueno acomodándose para empezar el trabajo van a ser esto tiene cerco así en la parte de adelante que no tiene el cerco van a ser el cerco correspondiente el cerco de obra la colocación de los carteles es lo que está faltando ahora inmediatamente así que bueno contentos arrancando una obra importantísima para la ciudad importantísima para el barrio Alejandro Gutiérrez para todo lo que es seguridad justicia acá en esta esquina es donde va a estar el edificio que va a ser todo seguridad de 5 niveles subsuelo planta baja y 3 niveles que van a funcionar distinta acción táctica policía comando distintas áreas relacionadas con seguridad y allá en la calle Gutiérrez lo que es propiamente la restauración de lo que era el hospital el centro de justicia así que esto va a cambiar la fisionomía del barrio la circulación del barrio la arquitectura del barrio completamente cuando este tiene un plazo de obra de 12 meses así que contentos siempre haciendo obras como dice Omar Perotti y las obras modifican la ciudad donde se hace el barrio donde se hace la idiosincrasia el lugar generan trabajo porque toda la gente que va a trabajar acá calculo que algunos incluso serán de la zona hoy a lo mejor por la lluvia no se sabía cómo iba a seguir el día se discontinuó pero y no se sabe todavía cómo va a seguir pero porque se arranca tan temprano pero la obra ya hizo su inicio de obra la gente la gente de la empresa ya se instaló y bueno están convocando al resto de los trabajadores que generalmente en la segunda quincena de enero el gremio de la construcción arranca con fortaleza la segunda quincena de enero siempre se se toman la mayoría la mayor parte del gremio la licencia en los primeros días pero la empresa igual empezó con todo su personal técnico y otros personal así que estamos como te decía como le decía a todos los oyentes satisfechos por esto además recordemos que el 17 de enero es decir falta una semana vamos a tener en menos de una semana en el club Mario Matiu una licitación de la obra de cloaca extensión y ampliación de la red cloacal en el barrio San Vicente en la primera etapa se empieza por el barrio San Vicente son 489 conexiones nuevas una obra de 355 millones de pesos la extensión de la red que hoy está en Güemes y Chaco se va a extender 2.400 metros más se va a fortalecer y ampliar la planta de impulsión que está ahí en Azcuaga y Rota 8 con dos electrobombas más grandes y restaurar esta para darle más caudal para que puedan tener las nuevas conexiones también y el mismo día el 17 el 17 en total la provincia de Santa Fe con la gestión de Omar Perotti Silvina Fraga Carlos Mayna hacen dos licitaciones de cloaca para el departamento una es esta y la otra es todo Diego del Vear toda la localidad de Diego del Vear va a tener cloaca más de 700 millones de pesos es la licitación así que lo que esperamos es que se movilicen empresas que se presenten como digo siempre siempre desde este lado cuando se genera se hace el proyecto se trabaja por una obra y se hace la licitación se espera que haya respuesta venimos bien pero bueno siempre el temor es esta VerTV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Huelray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi VerTV La nueva imagen de Venado y la región Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet Venado Visión la tiene Flash Venado Visión Avenida Casey 245 Teléfono 03462 421 620 421 602 Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace toda una vida acompañando la fuerza de tu suelo toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen consulta nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar cooperación seguros 95 años junto a tus ganas de crecer Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita en Marconi esquina Santa Fe hace tu pedido al 4281-08 en Facebook Verdulería Margarita una flor de verdulería Ahora en Venado Tuerto una nueva forma de comer pizza para vos y tu familia llegó Mr. Cono Eventos corporativos cumpleaños infantiles casamientos despertar 15 años y todo lo que se te ocurra 15 54 41 96 y 15 33 28 70 Mr. Cono La Valle 1913 Venado Tuerto No dejes que te lo cuenten Probalos vos Mostexalina Baby 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 En esta ocasión aprovechamos a compartir informaciones que tienen que ver con obras que llevan mucho esfuerzo diferentes trámites la burocracia el tiempo pero que fueron esperadas desde hace muchísimos años el trabajo continuó por parte de los diferentes integrantes de las instituciones y finalmente llega el acompañamiento y paso a paso la concreción por un lado estuvo haciendo el gobierno de Santa Fe entrega a un grupo de pelotaris como así también al CEF número 54 para ambos la concreción de espera de sueños y también destacar que para la ciudad de Venado Tuerto a través de la coordinación del CEF número 54 se podrá contar próximamente con la segunda cancha de césped sintético destinada al hockey pero en este caso la primera para que se utilice de manera pública en el marco del plan incluir ustedes saben que ha sido una propuesta del gobernador Omar Perotti de generar un programa con financiamiento para aportar fondos a los municipios y comunas pero también a las instituciones sociales deportivas culturales de toda la provincia en ese marco en la ciudad de Venado Tuerto hemos concretado un anhelo y un sueño de hace mucho tiempo que es poder financiar a través del plan incluir una cancha de hockey sintética que va a ser ya tenemos una cancha en un club privado va a ser la primera cancha pública y la verdad que en eso reconocer la tarea de todo el equipo de la gente del CEP 54 por lo que han trabajado al grupo de papás que se han movilizado de papás y de mamás que se han movilizado muchísimo para poder concretar este lugar agradecimiento muy especial al club central que también en un acuerdo con el CEP ha generado la posibilidad de utilizar el predio del club y entonces la verdad que ahí hay una optimización de aprovechar los esfuerzos así que bueno por un monto cercano a los 20 millones de pesos 19 millones y algo se va a estar concretando este proyecto y con Federico y un grupo de gente ha rescatado digamos una cancha de paleta en la localidad de San Francisco y junto con la comuna y un grupo de vecinos que se han movilizado y se han preocupado se ha generado esta posibilidad también de gestionar fondos para poder poner a punto la cancha de paleta de la localidad de San Tiespíritu así que bueno celebramos la decisión del gobernador de poder avanzar con este programa ya hay varios clubes en la ciudad y en la región que lo tienen recordemos que además se suma por ejemplo en la ciudad de Venado Tuerto ya tenemos 60 millones de pesos aportados para la repavimentación de la avenida de Aperón para el municipio así que bueno son aportes que llegan a las instituciones pero que también significan actividad económica empleo no solo el fortalecimiento de una institución o de una comunidad a partir de esto como el resto de los clubes se le aporta el 60% del monto y con eso digamos ya se empieza la obra se rinde se certifica y se aporta digamos el resto del mundo para Santispiritu son cerca de 5 millones de pesos 4 millones 300 a 20 años el cual nos va a permitir compartir con los socios del club y con los alumnos del CEP 54 que es una escuela provincial y que es importante resaltarlo porque no teníamos cancha propia y siempre teníamos que estar jugando en canchas prestadas o alquiladas esto nos va a hacer tener un lugar propio y lo compartiríamos con los socios del club central argentino y la comunidad esa sería la propuesta de lo que ya se ha hablado se va a hacer una cancha de hockey de CEP sintético con base de arena y bueno va a estar a ver el tema de vestuarios y este presupuesto estaba desde el principio del año 2022 con lo cual con la inflación seguramente vamos a tener que pedir una ampliación del plan incluir y bueno eso será el futuro 1300 personas son las que hoy participan del centro de educación física me aportaba el dato Viviana hoy más de 300 chicas participando de hockey chicas y chicos y así que es muy necesario se planteaba en su momento la necesidad no solo de tener un espacio propio va a tener una cancha de césped natural y la cancha de césped sintético lo que significa para en la igualdad de posibilidades a la hora de competir después poder tener la cancha propia y jugar en las mismas condiciones todos me agregaba Sergio como muy buen dato que se suma con un aporte que hizo desarrollo social también a través del programa incluir a la localidad de firmar firmar fútbol 10 millones de pesos también para otra cancha de hockey así que bueno seguimos sumando infraestructura deportiva el gobierno de la provincia en todo el territorio giramos la página y nos encontramos también con la actividad económica productiva desde algunos otros ámbitos y precisamente lo que refiere al frigorífico de la ciudad de venado tuerto tras su nombre suito vamos a escuchar al titular del sindicato de la carne quien se refiere a esta importante empresa y desde hace algunos días se encuentran a la espera tras algunas postergaciones en los días pero finalmente va a retomar la actividad con los cortes collar así que vamos a enterarnos sobre la actividad de este ámbito productivo en la ciudad de venado tuerto que involucra a trabajadores venadenses pero también le brinda trabajo a muchos integrantes y habitantes de toda la región nosotros primera mano la empresa nos había comunicado de que la intención de la reapertura con el comienzo de la actividad la cocher iba a ser el 9 de enero luego hubo unos cambios operativos para la empresa y lo pasaron ahora para el 16 de enero así que eso lo tenemos digamos la versión oficial de la empresa así que estamos a la expectativa ojalá arranque para no parar la actividad obviamente esta actividad se generaría con aproximadamente 300 350 animales por día de por sí ya la empresa tiene un plantel fijo de 300 trabajadores aproximadamente pero cada vez que viene el cocher se toma gente y aproximadamente entre 70 y 100 personas más en base eso va dependiendo depende a la actividad que tenga la empresa cuando más faena tenga más posibilidad de mano de obra esa digamos esa es la realidad o la ecuación que se genera cada vez que aparece el cocher que trae bastante mano de obra la mayoría pasa que se le rescinde el contrato o sea son contratos a prueba o por ahí contratos a plazo fijo depende donde le toque estar entonces la mayoría se le rescinde el contrato y una vez que se genera de vuelta la actividad los vuelven a llamar algunos vuelven otros no porque han encontrado otro trabajo y también se va generando de a poquito lentamente mano de obra calificada calificada pero de la casa por así no por contrato sino de la casa de a poquito van quedando van quedando para la casa la realidad es que lamentablemente Venado Tuerto no puede hacer pie la realidad que lamentablemente es cuestiones de mercado cuestiones de que no hay un negocio obviamente para la empresa han habido innumerables inspecciones para muchos países todas salieron bien según la empresa pero bueno no se ponen de acuerdo en lo comercial y lamentablemente no genera más actividad o no genera más carga horaria o más producción que genere más carga horaria y un poder adquisitivo mucho mayor para el trabajador la particularidad de Venado se da así porque la realidad es que este frigorífico se armó en su momento ya desde la época de CEPA para los judíos o sea está armado para ellos la comodidad obviamente pero bueno cuesta cuesta también hoy que se genere eso que se genere que vengan otros mercados como China como México como Chile otros mercados entonces la realidad de Venado Tuerto es que hoy dependemos del kosher porque Galvez no le rinde hacerlo entonces esa es nuestra ventaja pero lo que necesitaríamos es tener un poco más de suerte y de que se generen otros mercados para lograr un poco más de independencia y no que pase esto que muchos chicos entran a trabajar y no hay mucha aspiración a decir bueno listo acá estoy si es que no tenés la suerte de quedar efectivo porque pasa va pasando de a poquito va quedando gente en efectivo pero sería mucho más rápido si hubiera constituida laboral en ese sentido va a ser un año complejo electoralmente y por lo demás en lo laboralmente y en lo paritario nosotros creo que no hemos terminado muy mal el año lo hemos terminado bastante parejos con un interanual de un 107 o 108% logramos un bono de 50 mil pesos en mediados de diciembre y la posibilidad obviamente de mantener la actividad eso a nivel a nivel nacional o sea más allá de los vaivenes y el bajo consumo y las problemáticas que hubo el año pasado con respecto a las exportaciones los idas y vueltas un parate el parate por 30 días el reacomodamiento china que influye mucho esa es la realidad nos guste o no influye en el mercado al influir en el mercado de ahí todo para abajo también influye hasta inclusive hasta en el campo con la vaca pero bueno dentro de la realidad de la industria no estamos alejados o no estamos muy alejados de lo cotidiano para nosotros normal así que dentro de eso puedo decir que hubo por lo menos para nuestra zona un balance bastante aceptable bastante bueno no hemos tenido despidos generalizados las empresas más chicas en este caso las del matadero han mantenido su aguantaron aguantaron han pagado los sueldos como corresponde no hemos tenido problemas con los aguinaldos a pesar de todo entonces digamos que es un balance bastante bueno pero y vamos hacia otros aspectos a otros temas que forman parte también de la realidad y nos encontramos con una institución como Caritas que se encuentra presente incluso en muchísimos pueblos y ciudades de toda la región y en este caso vamos a repasar actividades proyectos que tienen desde la ciudad de Venado Tuerto y vamos a escuchar al padre Martín Cabrera desde las diferentes actividades que realizan con muchas propuestas de contención de acompañamiento de intervención en la sociedad desde diferentes miradas y atendiendo en muchos casos diferentes necesidades allí está Caritas pero en esta oportunidad puntualmente tiene que ver con la mirada puesta en los más pequeños en las situaciones de violencia de abuso y el objetivo está en brindar cursos de capacitación para los más jóvenes a través incluso de profesionales con un abordaje desde la psicología y de esta manera poder trabajar la advertencia la prevención entre tantos otros aspectos que son importantes para poder percibir acompañar lograr la charla el diálogo y el acompañamiento que sea necesario un resumen de lo que fue el trabajo qué conclusiones pudieron sacar si pudieron avanzar en algo y en este contexto tan difícil que pueden vivir varias familias cómo van a abordar este año y cómo van a estar trabajando este año con varios proyectos que sé que tienen en carpeta buen día buen día bueno la verdad es que estamos muy entusiasmados con el trabajo en prevención la violencia y el abuso sexual infantil entusiasmados porque hay mucho para hacer digo lamentablemente hay mucho para hacer uno tendría que estar contento si no hubiese nada para hacer en este tema pero bueno la realidad es que hay que seguir trabajando y si bien el año pasado fue muy intenso fue productivo fue positivo la evaluación que hicimos y en función de eso este año proyectamos hacer este una nueva formación una nueva capacitación para la comunidad este que va a consistir en una formación para una especie de escuela de niñeras este va abierto a chicos y chicas que aunque no hayan terminado la secundaria que que quieran recibir una formación en el cuidado de los niños porque nos parece muy importante que las personas que cuidan niños que no son de la familia aunque también los de la familia no deberían tener herramientas básicas de no sé por ejemplo si un niño tiene fiebre saber hacerlo poder controlarlo que hacer cuando un niño se ahoga con algo este bueno hacerle RCP pero tener incluso formación mínima de cuestiones psicológicas evolutivas de las edades del niño o sea no es lo mismo un niño bebé que un niño de dos años que uno de tres que uno de siete ¿no? tienen distintas posibilidades entonces poder interactuar con destreza nos parece que también es preventivo de la violencia del maltrato al contrario ¿no? va en función del mejor cuidado y bueno es un proyecto que venimos pensando hace un tiempo y lo queremos concretar ustedes saben que en el equipo tenemos una psicóloga infanto-juvenil una psiquiatra infanto-juvenil una pediatra una trabajadora social una abogada entonces eso nos permite por ahí entre todos hacer una formación que bueno que brevemente le daremos publicidad para que las personas interesadas se puedan anotar hemos estado averiguando en algunos países existe una aplicación donde incluso se evalúa las personas que cuidan a otras personas ¿no? entonces como que quedas rankeado en la aplicación y te contratan más de acuerdo a la bueno al al trato y al cuidado exactamente así que bueno creo que eso todavía no es posible pero al menos queremos dar una certificación de la capacitación que se realice y bueno de pronto crear una bolsa de trabajo para que sea una salida laboral con una formación adecuada vamos a seguir atendiendo situaciones de abuso y de violencia en tipo consultorio como venimos haciendo y vamos a seguir con los talleres de prevención también pero bueno le sumamos una actividad más a esto del equipo que tenemos en Equidad en Cáritas para el cuidado de las personas y también el arte a través del arte vamos a recorrer la ciudad de Venado Tuerto e irnos hacia una esquina tradicional emblemática en el centro de la ciudad de Venado Tuerto frente a la plaza San Martín uno de los espacios públicos más visitados y así también nos vamos a situar en la intersección de calles Belgrano y 9 de Julio porque allí se está estrenando un nuevo mural muchas son las pinturas muchos son los artistas venadenses de la región de la provincia e incluso que han llegado a través de diferentes programas y con diferentes manifestaciones artísticas y técnicas han permitido regalar revivir y darle vida a los diferentes murales pero en sí a las paredes que existían y que antes pasaban desapercibidas nos vamos hacia esta esquina y vamos a escuchar al artista plástica que estuvo a cargo también de la realización y creación de esta obra de arte tuvimos la oportunidad de venir aquí a Venado bueno yo soy Luciana artista he pintado en Buenos Aires Matías me ayuda siempre en Buenos Aires y también he pintado en Barcelona y nada pintamos siempre murales siempre murales por mi parte también pinto en formato más pequeño pero juntos siempre murales hay muchos en Buenos Aires sobre todo hay mucho movimiento y debería tener más visibilidad que no no la tiene tanto si esta es la tendencia más que nada en los últimos tiempos en los bares en las calles contratadas por empresas o particulares para que artistas pinten las paredes cuando es muy grande se trata de trabajar la pared por sectores digamos se trabaja primero desde arriba para abajo se la divide y se va trasladando el dibujo a la pared pero siempre por sectores ¿y cuánto tiempo demanda? depende del tamaño y la complejidad del dibujo también si tiene muchos detalles o requieren un trabajo más fino se tarda más creo que se va aprendiendo mirando y haciéndolo y una vez que lo vas experimentando y haciendo te vas dando cuenta de las formas y de las técnicas que tenés que usar sobre todo que yo no hice digamos una formación para pintar murales sino el chero que te lanzaste sí en Santiago del Estero he pintado he pintado murales pero más para interiores de familias pero en Buenos Aires es donde he iniciado el trabajo como de muralista y he pintado en diferentes lugares en restaurantes y particulares que me contrataban ¿cuánto tiempo te va a demandar este? yo creo que entre dos dos días y medio tres ¿a rápido? sí la idea es terminarlo en ese tiempo si el tiempo nos acompaña también el clima ¿y es el primero que haces en el año? el primero en el año sí inaugurando el año sí no lo voy a pensar y por último vamos a encontrarnos con más información desde el ámbito de la educación porque si bien el ciclo lectivo está en un receso las vacaciones como siempre suceden hay diferentes programas impulsados a través del Estado Provincial como por ejemplo el proyecto Verano Activo que se pone en funcionamiento en las diferentes localidades pueblos y ciudades de toda la provincia de Santa Fe aquí en nuestra región también algunas comunas municipios han adherido y esto se impulsa se coordina se lleva adelante a través de los estados locales en conjunto con los clubes o instituciones deportivas que quieran acompañar pero también a través de las instituciones educativas desde el nivel de los jardines de infantes también el nivel primario y algunos niveles de la escuela secundaria el objetivo es brindar un espacio un acompañamiento para aquellos alumnos que hayan tenido alguna interrupción alguna dificultad en su cursada y de esta manera poder generar este vínculo y entusiasmar acompañar preparar para este nuevo ciclo lectivo que comenzará en los próximos meses del 2023 verano activo la información la traen los funcionarios provinciales el verano activo siempre ocupa el mes de enero y este tiene ese objetivo de darle continuidad al servicio educativo con dispositivos diferentes hemos visitado varios veranos activos en el territorio provincial lugares como por ejemplo el de ayer en Roldán con 800 chicos y tiene la modalidad de incluir niños desde el nivel inicial la escuela primaria y en algunos lugares también alumnos de escuela secundaria que antes no participaban de las colonias tradicionales en este caso aquí estamos celebrando la iniciativa del equipo directivo de esta sede de primaria y de inicial de darles esta oportunidad de vacacionar en la escuela a los chicos que de otra manera no podrían tener acceso a ese disfrute y por eso estamos muy contentos de poder asistirlos con los profesores que se necesitan en este tiempo con los materiales y los proyectos para que sea realidad este desafío que asumieron las directoras de la escuela primaria y del nivel inicial bueno la línea de acción verano activo como lo decía recién la ministra es una acción que la venimos haciendo en 259 localidades de la provincia de Santa Fe más de 1300 profesores que están abocados a jugar reír divertir compartir con casi 41.000 chicos en estas 259 localidades y la verdad que en aquel momento cuando se inició la gestión también de nuestro gobernador donde decíamos que todos los chicos y la chica en la escuela aprendiendo esta es una de las tantas formas que también se tiene de aprender porque se contiene a los chicos durante el tiempo de vacaciones donde ustedes bueno a través de las imágenes están viendo el divertimento y el compartir con el otro así que estamos muy contentos y como siempre decimos ponemos un punto final por esta jornada porque deseamos y así será reencontrarlos la próxima semana para seguir sumando más kilómetros más voces a nuestros pueblos nuestros barrios el agradecimiento como siempre a ustedes por acompañarnos en cada una de las propuestas del BERTv mi nombre es Renata Los Rodríguez desde la ciudad de Venado Tuerto y gracias también a nuestros compañeros que tengan un gran fin de semana que lo disfruten lo pasen de la mejor manera y por supuesto cada una de las propuestas del canal siguen ahí para ustedes que estén muy bien Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Una producción de Multimedio GS de Moodle de Moodle de Moodle